Hoy en día, nuestra propia tecnología a veces no parece que provenga de esta estrella. Pero ¿cómo debe haber sido para los arqueólogos e investigadores que encontraron estos artefactos milenarios y no pudieron entender cómo fueron hechos y llevados a su lugar de descubrimiento? ¿Qué explicaciones hay para estas 10 tecnologías antiguas que no deberían haber existido en un pasado lejano? ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, activa la campanita, suscríbete a Mundos Ocultos y únete a nosotros en nuestro viaje de aventuras. Megalitos misteriosos en Azuka Park En Azuka, Japón, se descubrieron estructuras extremadamente inusuales desde el principio. Los enormes megalitos se han maravillado allí durante siglos, cuyo propósito exacto aún no está claro. Y es el misterio hasta el día de hoy. Los investigadores creen que se trata de algunos altares de sacrificio. Esto también está respaldado por los patrones rituales tallados en la superficie de la piedra. El megalito más interesante de Saka-Funeishi tiene misteriosos rasgos de adherencia en su superficie, lo que llevó a los arqueólogos a la teoría de la piedra sacrificial. Este mide 11 por 8 por 4.7. Aparentemente fue tallado en una sola pieza de granito. Pesa 7 toneladas y tiene más de 2.500 años. Lo misterioso es que incluso con los equipos más modernos, es muy difícil provocar incluso pequeños arañazos en la superficie. Entonces, ¿cómo se las arregló para tallar los signos y patrones religiosos hace miles de años? Nanoestructuras antiguas fuera de este mundo. Opart, sinónimo en inglés artefacto fuera de lugar, es un término que se aplica a decenas de propiedades prehistóricas, que se encontraron en diferentes lugares del mundo y proporcionan evidencia de progreso tecnológico, que en realidad está en el tiempo o no encaje. Los Oparts a menudo frustran a los científicos convencionales, pero cautivan a los investigadores aventureros abiertos a teorías alternativas. En 1991, los artefactos en las orillas de los ríos Skoshien, Narada y Valvanyu de Rusia provocaron un debate que continúa hasta el día de hoy. Estas misteriosas estructuras en miniatura sugieren que hubo una cultura que dominó la nanotecnología hace 300.000 años. Los extraños objetos fueron descubiertos durante estudios geológicos para la extracción de oro en los Urales. Estos incluyen bobinas, espirales, ejes y otras partes cuyo propósito se desconoce. Las piedras más grandes encontradas fueron principalmente de cobre, mientras que las más pequeñas están hechas de tungsteno y molibdeno. El objeto más grande mide 1,18 pulgadas, mientras que el más pequeño mide 1 a 10.000 de pulgada. Su forma sugiere que son producidos artificialmente y no fragmentos de metal naturales. Aunque algunos han afirmado que estas diminutas estructuras solo son escombros de misiles de prueba disparados desde la cercana estación espacial de Plesetsk. Un informe del Instituto de Moscú descubrió que son demasiado antiguas para hacer de fabricación moderna. Pero en contra, habla a la profundidad de 10 a 40 pies en rocas, de hasta 318.000 años. Pero, ¿cómo es esto posible? Piedras megalíticas antiguas en Baalbek, Líbano. Baalbek es el nombre de un sitio arqueológico en Líbano. En la época romana se le conocía como la Heliópolis o Ciudad del Sol. Una indicación de la antigüedad del sitio es el Templo de Baal-Júpiter, una deidad mixta del antiguo dios cananeo Baal, y el dios romano Júpiter. La parte más antigua de las runas de Baalbek no encajaba en ninguna cultura conocida y no permite sacar conclusiones sobre su origen. Mientras que las estructuras más jóvenes son claramente las de los cananeos y romanos, la famosa Piedra del Sur todavía está esperando ser transportada desde la cantera cercana. Con un peso de 1.200 toneladas, se consideró durante mucho tiempo la piedra cortada más grande del mundo hasta que las últimas excavaciones sacaron a la luz una piedra de 1.500 toneladas. Hoy en día, hay grúas que pueden levantar una piedra de este tipo, pero no pueden moverla al mismo tiempo. ¿Se podrían haber utilizado rodillos de madera para esto en un pasado lejano? Además, las piedras están hechas de granito sólido, que es difícil de cortar. La Piedra de los Doce Ángulos. Este logro geométrico es una prueba de las fascinantes habilidades arquitectónicas de los incas. Se pueden encontrar ejemplos de esto en América del Sur. Pero no hay ningún ejemplar que muestre mejor esta magistral artesanía que la Piedra de los Doce Ángulos. En el centro de Cusco, la piedra de 12 esquinas hecha de diorita verde es parte del lienzo Petre Wall. Un muro inclinado hacia adentro que rodea el ahora destruido palacio de Hatun-er-Umiyok. El muro, que consta de varios bloques de piedra maciza, se erguió sin mortero ni aglutinantes. Cada bloque se ha cortado para encajar perfectamente con todos los demás bloques circuncidantes, lo que requiere un ciudadano meticuloso y atención a los detalles. De hecho, las juntas de la pared tienen una forma tan precisa que incluso hoy, cientos de años después de su construcción, ni siquiera una hoja de papel puede caber entre los bloques de la pared. Misteriosos mapas antiguos en una tablilla de piedra. Mapas de Dashka. Según los expertos rusos, el mapa del creador tiene 120 millones de años y muestra los montes Urales. Otros mapas del hallazgo incluyen una serie de proyectos de ingeniería civil, así como alrededor de 12.000 kilómetros de canales, presas y jeroglíficos de origen desconocido. Sin embargo, las tarjetas no están hechas de papel o pergamino, sino de tablas de piedra, lo que asombró a los investigadores ya en 1999. Si bien algunos lo consideran inverosímiles, los investigadores rusos estiman que estas tabletas de piedra tienen alrededor de 120 millones de años. Además, los expertos creen que los mapas se crearon desde el aire debido a su precisión. El secreto de 24 cajas negras. Cerca de las pirámides de Egipto en Giza, se descubrieron 24 cajas negras que pesaban más de 100 toneladas y estaban hechas de granito sólido de asuán. Sus dimensiones se diseñaron precisamente de acuerdo con las tolerancias aplicables, que hoy se considerarían notables. Pero, ¿cómo construyeron los antiguos egipcios 24 bloques negros con forma de ataúd de aspecto extraño? Que se encontraron en un sistema de cuevas en una ladera a 12 millas al sur de la gran pirámide de Giza. Y lo que es más importante, ¿por qué? La habilidad demostrada para cortar la piedra con una precisión de unas pocas micras es tan notable que algunos expertos han llegado a la conclusión de que no fueron construidas para los faraones egipcios, sino creadas por una raza alienígena. Dejado atrás y simplemente asumido por los faraones. El propósito y la función reales de las cajas siguen sin estar claros, pero fueron importantes porque se cortaron con tanta precisión que permanecieron herméticos durante muchos milenios. Las misteriosas terrazas terrestres de los Incas Una de las ruinas incas más hermosas se encuentra en Moray, un sitio arqueológico en Perú a unos 50 kilómetros al noreste de Cusco y al oeste del pueblo de Maras. En una gran depresión en forma de cuenco, hay una serie de terrazas concéntricas que parecen un antiguo anfiteatro griego. La más grande de estas terrazas está en el medio. Son enormes y alcanzan una profundidad de unos 150 metros. Esto da como resultado un suelo circular que está tan bien drenado que nunca se inundará por completo, sin importar cuán fuerte sea la lluvia. Las terrazas concéntricas están divididas por varias escaleras que se extienden hacia arriba como los rayos de una rueda, lo que permite caminar de arriba hacia abajo. Seis terrazas más en elipses conectadas en lugar de círculos perfectos que rodean el corazón concéntrico de Moray. Y ocho escalones con una fracción de la circunferencia. El propósito de estas terrazas es incierto, pero la teoría más popular es que sirvieron como una estación de investigación agrícola. Una de las características más notables del sitio es la enorme diferencia de temperatura entre las áreas superior e inferior, que puede llegar a los 15 grados centígrados. Esta gran diferencia de temperatura creó un microclima similar al que se lograba en los invernaderos, que los incas pudieron haber utilizado para estudiar los efectos de las diferentes condiciones climáticas en los cultivos. Otro misterio es cómo funciona el drenaje del agua que fluye por los acueductos. El nivel más bajo está perfectamente drenado y nunca se inunda, incluso después de fuertes lluvias. Se cree que se construyeron canales subterráneos en el suelo para que el agua se pudiera drenar. También se ha comprobado que el suelo se encuentra sobre una formación rocosa natural muy porosa, lo que permite filtrar el agua hacia el interior de la tierra. La ciudad de Nan Madol Construida sobre arrecifes de coral, se encuentra cerca del lado sur de Micronesia. Es la única ciudad antigua construida sobre un arrecife de coral y es más pequeña que la ciudad de Nueva York. Las imponentes pero elegantes ruinas están hechas de piedras y columnas tan pesadas que no está claro cómo fueron construidas y transportadas allí. Aparte de su elegancia, no hay tallado, no hay arte, nada más que una leyenda que recuerda a la gente llamada Saudeleur, que gobernó la isla durante más de un milenio. Eran profundamente religiosos y los pompeyos modernos consideran las ruinas un lugar sagrado y aterrador donde viven fantasmas. Hoy, esta misteriosa ciudad también se llama Venecia del Pacífico. Plano de vidrios El plano de vidrios se refiere a un grupo de campos que contienen miles de vidrios de arsenisca que fueron extraídos de la roca hace miles de años. Los sitios están ubicados cerca de la ciudad de Fontsaban, en la provincia de Xianghuang, en el noreste de Laos. Mientras que algunos contienen solo unos pocos bastos, otros contienen cientos, muchos de los cuales están rotos o se han caído. Se cree que las gafas tienen alrededor de 2.000 años, miden hasta 3 metros de altura y pesan varias toneladas. Su propósito es misterioso. Los arqueólogos creen que se usaron como urnas en rituales funerarios. En la década de 1930, se encontraron en su interior perlas de vidrio, huesos y dientes quemados. Los arqueólogos encontraron ajuar funerario y huesos alrededor de los vasos. Los frascos probablemente originalmente estaban cerrados con tapas. Construyendo las pirámides Las pirámides de Giza, construidas para durar siglos, hicieron precisamente eso. Las tumbas monumentales son reliquias de la época del Antiguo Egipto, y fueron erigidas hace unos 4.500 años. Los faraones de Egipto se convertirían en dioses de la otra vida, para prepararse para el próximo mundo. Construyeron templos para los dioses y tumbas piramidales masivas para ellos. El faraón Keops encargó el primer proyecto de la pirámide de Giza alrededor del año 2550 a. C. Su gran pirámide es la más grande de Giza y se eleva a unos 147 metros sobre la meseta. Los 2,3 millones de bloques de piedra estimados pesan un promedio de 2.5 a 15 toneladas, y se movieron sin carros con ruedas. La obra maestra estructural, con el uso de trabajo humano puro sin ayudas mecánicas, en realidad se considera una hazaña imposible hasta el día de hoy. ¿Qué opinas sobre estos edificios misteriosos? ¿Podría la humanidad ser responsable de su construcción, o fueron construidas por extraterrestres que estaban tecnológicamente por delante de nosotros? Háznoslo saber lo que piensas en los comentarios. Danos un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto.